Yo me llamo Ramiro Nicolás Menal Anciloto, soy parte de una organización que se llama, una organización popular de CHEP, que se llama Asociación Emprender CHEP La Rioja, ECHELAR. A ECHELAR a su vez como asociación adhiere a PERCOA, la Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, una federación provincial que está confederada en el año nacional en CONARCOP. Y bueno, dentro de la organización, y que este año me toca ser presidente de la asociación, ¿no? La radio es una radio comunitaria que es propiedad de la organización, pero fue creada con la intención de que sea un micrófono abierto, en primer lugar para las organizaciones populares del territorio, y en segundo lugar para el conjunto de la población, pero entendiendo que hacía falta en el territorio un micrófono que le dé relevancia, le dé el lugar que se merece a la vida, a los sueños, a las dificultades, a las esperanzas, a los proyectos de los procesos de organización popular del territorio. La comunidad en la que está la radio es la comunidad del departamento Rosario Vera Peñalosa, uno de los 18 departamentos de la provincia. Es una radio que está en la cabecera del departamento, la ciudad de CHEP. O sea, la comunidad tiene radios comerciales, vamos a decir así, de propietarios privados que llevan adelante la tarea comunicativa, comunicacional, por fines comerciales, digamos, a los fines de obtener renta. Por las características de la provincia y del departamento, estas radios son en gran medida dependientes de la pauta oficial. Los gobiernos, los sucesivos gobiernos a lo largo de la historia, les dan pauta a estas radios y estas radios dependen en gran medida de esa pauta. Entonces, eso también direcciona, enfoca también el punto de vista, la línea editorial de las radios. Ese es un elemento para tener en cuenta. Y el otro elemento a tener en cuenta es que, generalmente, si uno prende las radios locales a las mañanas de CHEPES y escucha lo que se dice, bueno, tenemos un... Yo diría una cierta monotonía radial. Eso no quiere decir que no lo escuche la gente, la gente la escucha, ¿no? Pero una monotonía radial en el sentido que, bueno, los partes policiales, alguna noticia, digamos, siempre vamos a decir así, pensada desde arriba hacia abajo, ¿no? O la mayoría de las veces, no digo siempre. Nosotros lo que queremos hacer con la radio, y estamos en proceso de lograrlo, no es que lo hemos logrado, ¿no? Lo que queremos es que la radio cuente, primero, este micrófono de las expresiones organizadas de la comunidad. Acá tenemos la Asociación de Pequeños Productores y Familias Rurales, la Asociación de Mujeres Rurales Unión y Trabajo, tenemos la Cooperativa de Trabajo del Monte, las tres cooperativas de construcción, una que se llama Del Sur, otra que se llama Rosario Vera Peñalosa, y otra que se llama Unión y Fuerza. Tenemos asociaciones como la Asociación Caminar, todo eso, digamos, tiene vida, y eso no está reflejado en los medios de comunicación. Y creo que eso tiene un efecto que es contrario a la esperanza, diría yo, lo caracterizaría de esa manera. Pareciera que la función del conjunto de la población en relación a los procesos de transformación social y política y económica, es de meros espectadores. En cambio, si vos escuchás la voz de APEFAR, de la Asociación de Pequeños Productores, que son más de 200 socios y socias a lo largo y a lo ancho de nuestro departamento, o escuchamos la voz de las cooperativas de construcción, que están llevando adelante obras acá en nuestro departamento también, bueno, ahí ves que se juntaron personas, se organizaron, y a partir de los procesos de organización que llevaron, están transformando cosas. Si vos escuchás eso en una radio, quizás te despierte esperanza. Tenés que decir, mirá, vale la pena organizarse, vale la pena estar juntos y encarar un trabajo colectivo, porque se pueden cambiar cosas. Ahí hay un rol muy importante que cumplir, para que todos podamos volver a creer en esto que yo diría que es, ni más ni menos, que la política, la verdadera política, la política que piensa el bien común y que define acciones de política pública que transformen la realidad en la que vivimos. La radio por ahora tiene una programación, pobre, digan pobre, en el sentido que nos falta cubrir mucho de las 24 horas del día. Tratamos de tener la mañana ocupada con Cristian Palma, que es un chango que es operador nuestro, Rebeca Méndez, que es una compañía de ingeniería agrónoma, técnica de INTA, hace un programa que se llama Urbiendo Tramas. También tenemos un programa los martes, se llama Detrás del Ruido, que es más de reflexión sociopolítica, si se quiere. Después tenemos un amigo que tiene un programa los domingos de música acullana, más recreativo. Y la idea nuestra es, bueno, ir tratando de cubrir todas las, pero todavía no lo logramos, ¿no? Cubrir todas las mañanas con la voz de, como te digo, los compañeros y las compañeras de las organizaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.